Y bueno, pero tenemos de todas formas a Riddle, archiconocido y a PQ también, que se está haciendo el nombre aquí en Cataluña como de los tres mejores actualmente, el tercer mejor de Cataluña. Chocan puños y empieza el combate. Combate en Lailad. Lailad, exacto. Un escenario que yo creo que putea más que nada a casi todo el cast del juego. Sí, pero... Odio mucho este escenario. Alguna más que otra, supongo. Sí, hay algunos en los que salen beneficiados. Pero, como vemos, la partida empieza un poquito de cara al equipo rojo. Sí. Aunque ahí viene el Riddle ahí con sus... El gimpeo que ya ha conseguido gimpear al Luma de... ¡Oh, Dios mío! Y se queda y consigue caer. Creo que ha sido por el... Lailad. No, el Piqui... Bueno, Lailad, pero el Piqui Fire de Dens. Exacto, o sea, que bien visto por parte de Dernal Conflict. Lailad sabemos que tiene los portes un poco raros. Vale, pues sigue castando yo. Continúa aquí la acción. La primera vida la va a perder Shefi. Que aunque han empezado bastante bien... Friedel no ha acumulado demasiado porcentaje. Le está costando a terfrizar. Mientras tanto, Piqui con 118%. Vuelven al escenario. Y ahora mismo el grab de Shefi, que se lo tiene a su compañero, pero no tiene tiempo de castigar. ¡Joder, hola, fruete! Ya me han echado, así que... Ya te han echado del torneo. Vale, bien. Yo como medio sepa esto. No, esto acaba de empezar. Acabamos de empezar este set. ¿Es de los finals? Sí, vale. Sí, esto es los finals y la cosa está un poquito ahí que ahora... Bueno, la verdad es que lo está haciendo un poco mejor el equipo... El equipo Riedel y Matoke. Sí, pero fíjate que Riedel está a porcentaje bastante alto. O sea, que si ahora se lo cargan, ya van ganando el equipo de Shefi y de Eternal Conflict. Probablemente. Es que es el combo de Nesma y Estela, porque... Es lo que ha comentado Draco. Dice que son personajes que se putean entre ellos. Realmente nunca habrás un downpick con Estela en team. O no mucho. No ninguno perjudicial, vamos. Pero bueno, la partida... ¡Oh, el back throw! ¿Se lo lleva? Gran paciencia de Riedel. Pero buena D.I. por parte de Riedel, que sigue en la partida. Sigue aguantando esta segunda stock bastante bien. Es imposible escaparlo. Esto va a ser la clave. Mira los combos estos del equipo azul. Los tienen ahí. Ha matado. Muy bien. Ahora sí que tienen muchísima ventaja. Se llevan a Riedel y ya está en su última vida junto a Shefi. Bueno, ahora vuelven a estar iguales. No he dicho nada. Exactamente iguales estaban hasta hace momentos. Porcentajes también muy parecidos. Vale, ahora se consiguen llevar y ahora por fin... Un clásico de Estela. Esa pasión con a Perth. Es imposible escaparla si la lo que creo bien. Curioso mencionar y recordar aquí que el más pesado de esta partida es Nes. O sea... Oh, Dios mío. ¿Eso qué ha sido? Ah, vale. Eso ha sido un downer. La... 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 La Sour Sport. De Riedel. Pero he visto como... Eternal Conflict está intentando hacer... Buenadía ahí, joder. Buenadía ahí. Supervivencia al límite. Nice, lo tiene ahí. 139%. Esta Rage puede funcionar a su favor, pero la pierde ahora. Último stock para todo el mundo. Un poquito de ventaja para el equipo de Riedel y MarPQ. Porque Sefi está a porcentaje de kill. Estela es muy, muy ligera. Sí, es lo que digo. En este, en general, excepto Nes, aquí tenemos tres personajes súper ligeros. Súper tampoco, ¿eh? ¿Eso va a matar? Sí, va a matar. Sí, ahora se queda de Eternal Conflict totalmente solo contra... Buah, Pequit Riedel. Es un comeback bastante difícil para un personaje como Nes. Sí, exacto. Porque a la que sale de escenario, estos personajes pueden hacerle un edgeguard muy fácil. Es un personaje que en esta situación, la verdad es que no tiene... Tiene ataques contundentes, pero no rápidos como para ocuparse. Oh, buen Witch Time, pero si coge en el borde, entonces... Oh, pues no. No, no, claro. Al estar en el borde, mientras estás franentizado, no le va a importar. Porque sigue conservando la invencibilidad, en teoría. Creo que era el plan de Riedel, igualmente, hacer un trampo en eso. Pero ha buffereado el roll. O el getup creo que ha sido... No sé. Ha buffereado una opción, así que no la he visto. Mira, mira lo que está haciendo. Eternal Conflict lo está haciendo súper bien, aguantando ahora al tipo. Eso es, es un comeback complicado. Muy escurriizo. Pero oye, que el Lylath a lo mejor le beneficia. Depende de la inclinación del escenario. Nes tiene un gran problema, en realidad, que no va a poder usar su backthrow. Buen combo por parte del equipo azul. Si hay dos personas y hace backthrow a una, la otra va a matarle automáticamente. A este porcentaje encima, no va a sobrevivir de ninguna forma. Así que no puede hacer kill conflicts fáciles. Va a tener que currárselo muchísimo. Sigue en pie, Eternal Conflict. Uy, le va a castigar PQ. No le castiga, vuelve a la plataforma. Ha esperado demasiado PQ, no sé por qué. Este backthrow... Vaya manera de aguantar. Le está intentando matar y... Pero nadie consigue matar a nadie. Está entiando en el lado contrario. Oh, oh, Dios. Si hubiera sido un poco más rápido, hubiera conseguido castigar. Buscaba el yo-yo. No puede hacer eso contra Bayonetta. Ah, se lo lleva. Se lo lleva, pero... Lo que decía Backthrow en este caso no era una buena opción. Porque aunque mates a alguien, el otro está ahí para matarte. Exacto. Y Riddell, perfecto, justo en el momento exacto, para darle todo eso. Madre mía, Riddell. Guau. Riddell ha hecho un carry importante, por lo que veo. Oh, mirad lo que ha hecho Mav. Nos ha puesto de colorines. Uh. Buena Mav, buena. Gran layout. Que subimos el sueldo. ¿Le pagamos? Bueno, le voy a invitar a Nachos. Si me gana. Dito Samus. El legendario Nachos Match. El legendario Nachos Match, aquí en el Afterlife. Razón por la que gente como Jamiro se muda a Barcelona. Segurísimo. O Samus Silver de Galicia viene también a jugar. Vale. Van a Pueblo. ¿A Pueblo Smash? Sí, efectivamente. Bueno, es más, siguiente partida. Me da la sensación que esto es un escenario pequeñito. Ahora, en comparación con Lilac, pero bueno. Me va a beneficiar bastante a Nehe. Pero no tan rastera, diría yo. Y realmente, para qué engañarnos. Este escenario es completamente neutral para la mayoría de personajes. Y creo que en este caso no beneficia a ningún equipo en especial. Supongo que simplemente le gusta al equipo rojo. Sí, en general, yo creo que va a estar a ser una partida... Bueno, vamos a ver. Vaya Pico el Graf. Voy, voy. Perdón, ya estamos. Vale. De momento empezamos bastante goblados. Uh, en Backthrow. Pero no había nadie para seguir ahí. Pico está cubriendo, de hecho. Pico está controlando siempre. Está haciendo cosas de bayoneta, pero cosas de bayoneta muy bien. Ahora mismo tienen a los del equipo azul fuera de la pantalla. Pico vuelve de transformar otra vez a ese AP. El Jija aéreo, como me gusta llamarlo. Es un muy buen movimiento. Mata muchísimo. Buen trabajo por parte de Eternal Conflict. Sefi ahora está en kill percent, pero de lejos. Esto podría ser bastante malo para el equipo. Pero bueno, sigue teniendo la ventaja. Muy bien cubriendo Sefi ahí. Fíjate que Pico se queda detrás. Mientras el spam... Oh, el trade no le sale bien al equipo azul y pierde la vida. ¿Ha sido Pico el que la ha matado? Da la sensación que sí, por verla... ¡Oh, y solo! Por poco, eh. Aparte con 111, ha estado muy cerca de matar. Un clásico de Estela, pero esta vez no ha funcionado. Bueno, Estela busca un Riedel. Defe smash, no lo conecta. Unis. Uh, Pico está intentando hacer una ladder ahora, pero ha interrumpido perfectamente el final conflicto. ¡Oh, Dios! Dos APers, le digo, downers seguidos de Riedel y Pico se va a morir. No sé qué ha sido. Pico se ha muerto y ahora mismo... Sí, ha sido... No sé, ha tenido un problema a la hora de recuperarse. Ahora mismo está en su última vida. Está en su última vida. Estela conflicto muere por primera vez. Bastante ventaja ahora por el equipo rojo, precisamente por eso. Porque Estela conflicto ha tanqueado ese primer stock muy bien. Y ahora tienen todo el momentum. Uh, Riedel la atrapa. Esto podría ser... Oh, buena, Sefi. Interrumpiendo el combo perfectamente. Sí, buen compañero ahí ayudando a su... A su compañero Ness. Eso va a matar. Oh, buen láser por parte de... Oh, intenta el spike pero falla por poco. Eso habría sido desesperado. Eso habría sido desesperado. Pero todo porcentaje cuenta. Sí. No, vuelve. Y eso va a matar. El backdoor de Ness. Eso sí que era una buena situación en la que usarlo. Porque está ocupado PQ volviendo al escenario. Y Sefi estaba para cubrir las espaldas. Oh, Luma va a morir. O sea, hace Grav, hace Abtil y Riedel tradea con... Creo que era B, seguramente. Y ha matado a Luma solo con eso. Oh, Dios. Oh, no, no, no. No. Y de repente... De repente la partida está bastante igualada. Sí, está más o menos duelable, eh. Estela conflicto después de tanquear el primer stock también. Se suicida en este segundo de una forma muy rara. Sí, ha dirigido el up bien, en dirección totalmente. No ha calculado bien el aperitaje y se ha salido fuera de la pantalla. Pero bueno, el 78 tiene la PQ. ¿Pues eso te parece que no han perdido el momentum? Sí, lo están haciendo bien. Están tradeando ahí con Estela. PQ que falla otro grab y lo consiguen castigar con un poco de porcentaje. Es el gran problema de Samus Zero en Teams. Si fallas un grab, tienes a dos personas para puniciarte. Uh, estos trades han dado a todo el mundo. Pero no han sido buenas para nadie. Y ahora el equipo azul está a porcentaje de muerte ambos. A menos que Rie la traque ahora, que está intentando... Uy, está intentando. Sí, sí, tiene... Y quita Luma, de hecho. Esto podría ser lo que necesita el equipo azul para remontar. Si matan ahora a Sefi, tienen una gran oportunidad para llevarse esto. Cierto. Pero un golpe aleatorio de Ness o una perda Estela podrían matar ahora. Ahora con Luma encima. Mira como Rie la Avis busca el kill. Uh, casi conecta eso. Backthrow... Oh, Backthrow lo consigue matar y otra vez otro. No esperaba que si Backthrow matase. Parecía que estaba... Parecía que iba bastante lento. Ha sido una trayectoria bastante lenta, lo cual ha engañado bastante. 1-1. Eternal Conflict y Sefi consiguen la victoria de Ness o Counterpitch. Sí, Sefi, por favor. Esa gran victoria le estás quitando mérito. Uh, parece que tenemos alguna cosa con Autohost aquí. ¿Qué es eso? Cierra la ventana, puede ser. Oh, dale así, dale así. Sí, sí, sí. Queremos hostear el Nairosaga luego. Así que ya se hará automáticamente. Uh, oh, oh. Uh, oh. Uh, pon Barran Host. Sí, Barran Host. ¿Lo has hecho bien? Sí, sí. Ah, ha sido Autohost al TGP. ¿Has puesto un host bien? Sí, ha salido una notificación, pero pone que no está en Autohost. Eso es lo que estaba mirando. Joder, ¿quién lo ha puesto? Ah, es Autohost, creo. Sí, es que si ha estado automáticamente. Ah, es que lo hemos visto después de cargar la primera, hemos visto una notificación. Sí, ya lo he visto, por eso me he ido. Es que según eso ya estaba quitado. Dice que ahora nos ven bien. Hola, ¿ahora nos veis bien? Supongo que sí. No entendemos por qué se ha autohosteado tu GG y lo sentimos. Espero que hayáis disfrutado del sales igualmente en Nairosaga Skype. Si visteis ayer el torneo de Pedramo del Tijeras, es lo mejor que ha pasado en esta vida. ¿Qué dices? ¿Ha existido algo así en Nairosaga? Ganó el Team Allai básicamente carrileado por una sola persona. Dios, debería haber ido junto a P-Frame. Debería haber ido solo para jugar el Pedramo del Tijeras y ser conocido internacionalmente. Yo también habría ganado. Easy. Gratis. Bueno, mientras intentamos arreglar esto, Riel ha perdido la primera vida. También la ha perdido Sephir. Pero PQ tiene solo 18. 18% PQ ha hecho un muy buen trabajo aguantando esta vida como un campeón. Mientras tanto está Eternal Conflict con 102, pero al final lo que importa no solo es el porcentaje, sino cómo aguantas estas vidas. Porque imagínate que ahora matan a PQ a 40% y Eternal Conflict consigue mantener este... Aunque Kill% mantiene todo este Rage. Sí, además mantiene todo este Rage. Uh, mira, se escapa con SDI de ese Upbeat. Uh, Luma ha muerto ahí, por desgracia. Está cubriendo mal Eternal Conflict y ha matado a Luma. Y ahora le ha hecho desatac a su compañero. Se están dando entre ellos, básicamente, estos equipos ahora. Eternal Conflict intenta coger a Riedel, que ahora mismo está a porcentaje grave. Atrapa al Bad Buzin, pero no va a matar todavía. Y ahora Luma está en peligro otra vez. Oh, buena PESMAS. Digo... Oh, gran Conflict. A PESMAS en el aire, vamos a llamarlo. Es el YIHAN. Sí, sí. Y además ha hecho dos seguidos. Y están al Conflict otra vez tanqueando el Stock, como en el anterior set. Sí, es lo que hemos dicho. Es que al final lo importante es cómo tanqueas estas vidas, aunque no tengas tanto... Aunque tengas más o menos porcentaje. Luma. Le ha dado un trocito de la bota de San Bustero y a la vez muere de Eternal Conflict. Riedel con solo una Stock. Mientras que los demás tienen ya... tienen dos aún. Está haciendo edgeguard muy bien a Sefi, pero no la va a matar todavía. Buen Nair. Busca luego un side B. Cuidado que esto... vale. Sefi no consigue darle a tener Conflict. Bueno, Riedel. Ups. La acción es que Sefi está offstage y está al porcentaje de muerte. Un Buckers de San Bustero podría matar ese gol. En el sentido. Pero está subiendo a Israel. Oh, Gran Asmael. Eso va a matar. Y ahora muchísima ventaja para el equipo rojo. Vale, de cual acción de nuevo. Consigue el edgeguard. Uy, no lo consigue. ¿No mata? Sí, sí. Ha sido un golpe fuerte, pero aún así el porcentaje en es... Buena recuperación. Parecía que la era se estaba inclinando y daba un poco de miedo. Han quedado tres hijas aéreas ahí. Lo llaman el Eduardo de los aires. Oh, ahí pierde la vida a Riedel. Se queda solo P.Q. Sí. Parece que está offstage Riedel haciendo algo. Y Sefi ha entrado en la... Buena P. Oh, sí. Consigue matar al final a... Un poquito, pero consigue matar. Y ahora P.Q. está muy contra las puertas. Se va a suicidar. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha suicidado? No, no, no. Se suicida, lo tira... Y parece que esto era Best of 3. O sea, que termina... Sí, no quería sufrir más. Termina en tercer lugar el equipo de P.Q. y Riedel, que ya...